Hoy en día, desafortunadamente, la destrucción del hábitat va a mil y está acabando con una gran cantidad de especies, las está llevando a la extinción. Los parques zoológicos, bioparques o parques temáticos que tienen fauna, silvestre, son muy, muy, muy importantes. Yo te puedo hablar que en el mundo somos más de mil instituciones zoológicas, todas trabajando por la conservación de la vida silvestre. Día a día nos ponemos en esa labor de estarles modificando cosas, de que hay una historia detrás de ellos, de que no están simplemente ahí porque sí, sino que tienen un pasado y en algunas ocasiones es triste. Y nosotros que estamos con ellos, estamos en la obligación de que este tiempo presente, que sea confortable, por así decirlo. Yo nunca pensé que pudiera, pues, trabajar con estos animales tan cerca, manejarlos, poder hacer muchas cosas que a ellos también les favorece en su entorno. Nosotros estamos por ellos, para que ellos se sientan bien, es una satisfacción ver que el animal responda a los condicionamientos, porque esto es lo que buscamos día a día, que el animal se sienta bien a pesar de que está en cautiverio, pues le estamos supliendo las necesidades. Aquí tenemos una guacamaya cari seca, es la que tengo aquí en mi mano. Podemos ver una guacamaya verde militar o verde limón, y tenemos aquí una guacamaya pechí amarilla o guacamaya azul. En la mañana se les da una dieta a base de, más que todo, fruta, que sea mango, papaya, piña, espinaca, arbena, y ya en la hora de la tarde se les suministra una dieta ya a base de, más proteína. En la tarde se les da una dieta de, comprende lo que es más horca, huevo, zanahoria, concentrado y un poco de semilla de girasol. En ocasiones se le da un poquito de maní también por la proteína. Esos parques se vuelven muy importantes cuando estos parques empiezan a manejar programas para salvar muchas de esas especies. Y realmente somos muchos los que están trabajando en Estados Unidos. Por ejemplo, muchos parques como el Zoológico de San Diego trabaja por la conservación del rinoceronte, África Safari por la conservación de las jirafas. Nosotros trabajamos por la conservación del titigris, el cóndor de los Andes. Y digamos que todos hacen esfuerzos de poder reproducir esas especies, porque en la manera que podamos reproducir esas especies vamos a tener en cierta manera como bancos genéticos para que así, cuando las condiciones puedan cambiar, nosotros muchos de esos animales estén allí para que se puedan devolver a su ambiente natural. O sea que somos como una gran oportunidad. Yo llevo alrededor de ocho años trabajando con fauna. Nunca había trabajado con megavertebrados. Acá con Ukumari vine a trabajar con ellos, en especial con la parte de megavertebrados, con elefantes y rinocerontes. Es un rol totalmente diferente. Son animales que devengan mucho cariño. Hay que ser muy cariñoso con ellos. A pesar de que son tan grandes, son dóciles en alguna medida, pero también imponen mucha jerarquía por su tamaño. Diariamente nos tomamos la tarea de identificar los comportamientos de ellos, ya que todos los días hacen gestos y conductas diferentes. Es muy importante identificar cuando tienen alguna dolencia, cuando están de mal humor, porque eso puede prevenir muchas enfermedades para ellos si logramos identificarla y puede decirnos qué día se pueden hacer algunos procedimientos. Hay que respetar también cuando ellos están de mal genio o cuando están afligidos, cuando sienten algún dolor. Los animales no van a llorar como una persona, no tienen un quejido, no tienen muchas cosas. Entonces, más bien se hacen los fuertes, los que no pueden ser débiles. Y nosotros como cuidadores debemos identificar ese tipo de cosas en ellos para, obviamente, hacer una medicación. o hacer el informe respectivo a la parte biológica, la parte clínica. le muestra la bola grande de heno como para que ella la vea más fácil y le das una pequeñita. ¡Gracias! 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 El parque Ucumarí de la ciudad de Pereira está ubicado en el departamento de Rizaralda, digamos que en la zona de Cerritos. Es un parque de 44.5 hectáreas buscando proyectar todo lo que tiene que ver con un escenario para la conservación de la biodiversidad, tanto nacional como mundial. Es un parque de las 44.5 hectáreas, 20 hectáreas están dedicadas a la preservación de humedales, a la protección de los bosques, porque la idea es que se convierta en un refugio de animales, de los que migran y se pueden quedar acá o de la zona. La zona es un bosque seco tropical, donde puede divinamente saber nutria, ocelotes, tigrillos y otras especies. Entonces la idea es que se proteja naturalmente y además que se convierta también en un destino de aviturismo, porque llegan muchísimas aves ya en los inventarios que se han hecho, hemos encontrado más de 150 especies de aves en la zona. Pero además, en el resto de las hectáreas, 20 hectáreas, se está haciendo una representación de diferentes bioregiones del mundo. El día a día, acá con estos grandes mamíferos, la rutina es bastante pesada, es muy físico el trabajo. Primero que todo, nosotros llegamos a revisar a ver en qué condiciones los encontramos, si están presentando alguna dolencia, y revisarlos totalmente para poder informar en las condiciones en las que están, porque todos los días siempre pasan haciendo una ronda. Después de que ellos salen al exhibidor, nosotros pues ingresamos a cada cubil y le hacemos la limpieza igualmente como lo hacemos en el exhibidor, ingresamos a los cubiles a recoger heces, a recoger desperdicios de pasto. La alimentación de ellos está basada en pasto, el macho está alrededor de 300 kilos diarios, consume 300 kilos de alimento entre pasto, concentrado, zanahoria, papaya, ellos comen sandía, comen melón. Entonces, es un trabajo de nutrición también bastante arduo, porque todos los días tienen que ingresar acá, solamente está habita para estos tres individuos casi una tonelada de pasto. Él se come alrededor de 300 kilos por una medida bajita. Las hembras también están alrededor de 180, 200 kilos cada una. Las hembras también están alrededor de 180, 200 kilos de alimento entre pasto, el personal del Bioparque Okumarí, o digamos el talento de la familia Okumarí, yo creo que cuando empiezas a seleccionar las personas que te van a acompañar en una misión como estas, yo creo que lo más importante es la pasión. Yo creo que quien debe estar acá trabajando con nosotros, debe ser una persona 100% apasionada y que amen los animales, porque eso es un trabajo que independientemente en el lugar donde te toque, digamos desde una taquillera, un mensajero, realmente debe inspirar amor por la conservación, porque se tiene que sentir desde el contacto que tiene cualquier persona con cualquier visitante que llegue al parque, porque se lo he dicho a todos, aquí sabes a qué horas ingresas, pero no a qué horas sales, por todas las cosas que suceden alrededor de un parque como estos. Así que lo más importante, yo creo que te vas a encontrar con todo el equipo, que la gente se va a encontrar, es la pasión, la pasión de todo un equipo por la protección de la vida silvestre. Muy importante hacer diariamente el entrenamiento en horas de la mañana, que los animales tienen mayor disposición para dejar hacer procesos con nosotros, para dejarse tocar, desensibilizar algunas zonas. Parte del entrenamiento consiste en que ellas confíen un poco en nosotros, con que digamos que se dejen tocar, que es la primera impresión de la mañana. Cuando ellas empiezan a mostrar los cascos muy quebrados, les empieza a poner formol para endurecer y esto para protegerlas un poco. Esto es para protegerlas, para mantenerse delicaditas, un vasemina. El proceso de entrenamiento es un condicionamiento operante, refuerzo positivo, que consiste en indicarles a los animales un comportamiento que nosotros queremos que hagan y luego premiarlas. Al ellas notar que son premiadas por una conducta, vamos a tener mayor posibilidad de que ellas sigan haciendo esa conducta. En eso consiste el condicionamiento operante. Gracias al condicionamiento hemos logrado tomar muestras de sangre en ellas directamente de las orejitas, que es donde se toman megavertebrados, y hemos logrado tomar muestras fecales directamente del recto del animal y algunas palpaciones. Vamos muy avanzados con eso. La idea es identificar con ellas unos picos hormonales para notar o descubrir si aún pueden quedar en estado de preñez. En eso consistía el entrenamiento. Entonces diariamente se hace esa rutina en horas de la mañana con un promedio de 15 a 25 minutos como máximo. En horas de la mañana lo que hacemos los cuidadores es llegar al recinto de las rinocerontes, revisar cómo están, cómo amanecieron, cómo son las condiciones en las que se encuentran, revisar el exhibidor cómo está, procedemos a hacer la rutina de aseo, recolectar las heces de los animales, revisión de las heces, es muy importante mirar de qué consistencia están. Alistamos parte de la dieta, que es el heno, les distribuimos heno por todo el exhibidor para que a la hora de salir ellas tengan que estarse desplazando por todo el exhibidor. Eso es más o menos a las 7 y media de la mañana. A las 8, 8 y media está llegando el resto de la dieta, que es pasto picado con concentrado y zanahoria. Ya a esa hora les estamos ofertando el pasto picado, que es alrededor de bulto, bulto y medio, con un peso promedio de 30 a 35 kilos cada bulto. Así que en promedio se le dan 50 kilos en la mañana. Ya procedemos a sacar los animales, a quedar en la zona de exhibición y ya luego procedemos a hacer lo que es el aseo en la parte interna. Y ya procedemos a hacer lo que es el aseo en la parte interna. En las áreas de manejo, acompañado por un estudiante, se trata de que todos los días antes de alimentarlos lleguen hasta este punto, se les dan comandos para que ellos abran su boca. Y en condicionamientos, operante con refuerzo positivo, básicamente el estudiante, apoyado por el cuidador, se trabaja media hora con cada animal aproximadamente, premiándolo cada que haga una conducta buena y llevándolo al lugar deseado para que el animal responda a los comandos. Todo esto pues dado que necesitamos muchas veces ver si el animal tiene lesiones en la cavidad bucal, de pronto colmillos que lo estén lacerando. Entonces por medio de estos entrenamientos es que nos damos cuenta en qué condiciones encuentra el animal. Los animales pues responden, dado que si no reconocen las figuras, reconocen los sonidos y la voz. Entonces están atentos a cualquier llamado cuando uno los necesita en áreas de manejo. Igual siempre van a encontrar allí un condicionamiento, un premio para que siempre se sientan contentos de llegar a estos lugares. El Parque de Kumari tiene hoy 130 personas, de los cuales mucha parte de ese grupo tienen que ver con veterinarios, biólogos o tecnistas, administradores ambientales, estudiantes de diferentes universidades, todos aprendiendo y haciendo estudios en favor de la conservación de la biodiversidad. Así que esos parques tienen un valor importantísimo en el mundo. De hecho muchos, muchos de nosotros hemos contribuido ya a proteger muchas especies que han estado amenazadas de la extinción. Ayudemos a la conservación, no le hagamos daño a estos animales sacándolos de sus hábitats, aunque sitios, lugares como el bioparque o Kumari le dan la facilidad a los animalitos de seguir viviendo su vida, no en un espacio libre, pero sí en un espacio, en espacios controlados, pero que ellos pueden ser felices también. Bueno, mi consejo para los visitantes es que disfruten mucho la naturaleza, los animales que se ven acá y los que hay por fuera, que les tengan mucho amor a los animales, a las mascotas, a los domésticos, la fauna, que sobre todo cuando vengan al parque entiendan lo difícil que es mantener los animales, acaten mucho las señales porque siempre vienen y les tiran cosas o no los hacen despertar cuando están dormidos y que sobre todo que lean los posts que hay de cada animal, que indican por qué están dormidos o qué tanta rutina tienen en el día, de qué se alimentan y todo eso es muy importante también. Básicamente el consejo es que respetemos los animales, que siempre les demos respeto, que dejemos a los animales, si están en libertad silvestre, los dejemos allí, que ellos no son mascotas. Dado que estos animales de los zoológicos, con ellos enseñamos para que respeten día a día a cada animal, cada ser viviente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!